Los pacientes de la unidad de diálisis Barquisimeto denunciaron las irregularidades que atraviesan por la falta de combustible, lo cual representa una dificultad al momento de trasladarse para recibir sus tratamientos. Es indispensable que los entes gubernamentales se comprometan en garantizar el combustible a todos los seres humanos que por una delicada condición de salud requieren sin fallas ni trabas acrobáticas para poder surtir de gasolina y de esta manera asegurar su llegada al centro de diálisis y retorno a sus hogares. La opción de comprar este a precio internacional queda descartada por sí sola. Al hacer cálculos de costos para cubrir las tres jornadas semanales de diálisis, habría que tener un sueldo astronómico para eso. Aunado a esto, una de las pacientes indicó que en las estaciones de servicio donde deberían recibir prioridad están siendo maltratados. De la misma manera, denunciamos el atropello que se sufre con el maltrato irrespetuoso a través del abuso de poder de quienes tienen el control y organización en las bombas de gasolina, ya que muchas veces amedrentan y humillan a pacientes y familiares. Es realmente humillante cuando uno se le acerca para pedirle que se acelere el proceso, lo que hacen es contestarle mal a uno, amenazarlo, amedrentar con que nos van a quitar el beneficio y que si no van a cerrar entonces la bomba. Realmente nos tratan como personas que ya no tienen derecho y somos todos seres humanos. Así que por favor, el llamado es a que se nos surta de combustible como debe ser, a que no nos humillen más, que no tenemos que estar jalándole a un funcionario público, ya sea con uniforme o sin él, porque sencillamente tienen una franela que diga, Codesa, nosotros tenemos que estarle jalando para que nos dé la gasolina. Es un derecho, ya está bueno, ¿hasta cuándo? Los pacientes renales tenemos que estar sufriendo, dejados por los que tienen alguito de poder. De esta manera hacen un llamado a las autoridades para que resuelvan el problema, ya que esta irregularidad representa un grave riesgo para sus vidas. En la cámara de Luis Miguel Rodríguez, reportó José Enrique Arevalo, El Impulso.com.